? ? ? ? ? ? Se va a quitar un minuto envergazo En la pared de los chupan y los chupan y los chupan y los chupan porque las entretienen Me voy a ir a la policia Me gusta el verde, le gusta el rojo, le gusta el nuevo, no le gusta el viejo Aunque hay una que le gusta el viejo, le gusta el sabor que saca el cinturón ¿Cómo te gusta el viejo? Te gusta el nuevo alto con cinturón, alto con cinturón, alto con cinturón La cara como un bambino, ese caramelo como una que se tiene de nuevo Y le saca el jugo, ella lo guarda para mañana, nunca le ventaja a su hermana Digan A, A, Digan R, E, Digan A, A, Digan M Ya saliste ahí a la cámara La mira con cariño De verdad La mira cada día más cerca de usted